Que la vigésima veinteava, como se diga, Feria Internacional del Libro en La Paz haya acabado no significa que vamos a dejar de leer. No, 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 no. Aquí te traemos un Express con datos sobre los chicos y chicas que leen en el país. Con tanta Feria del Libro abriéndose por aquí y por allá, ¿no se te ocurrió preguntarte cuánto se lee realmente acá en Bolivia? Pues resulta que en el mes de junio de este año se realizó una encuesta a 1.060 personas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Y qué crees? Bueno, pues hay una mala y una buena. La mala es que acerca de la mitad de los encuestados no leyó nada en el último año. Hay un bajo nivel de lectura en Santa Cruz y El Alto y son cada vez menos los adultos que leen. Pero ya viene lo bueno, y es que el 45% de los bolivianos sí leen por lo menos un libro al año y una buena parte de ellos se encuentra en Cochabamba. ¡Un aplauso grande para el pueblo cochala! Pero lo más impresionante de todo es que son principalmente los jóvenes entre 18 y 25 años de edad los que buscan el acceso a los libros. Así que siéntete orgulloso porque podemos decir que el futuro de nuestra nación sí lee.